Y el comandante de la 8ª División del Ejército explicó cómo se realizó el operativo para llegar a una caleta de las disidencias de las FARC. También hallaron una fosa común con tres cadáveres. El comandante de la 8ª División del Ejército Nacional explicó a los medios de comunicación cómo fue la entrega de los 12 guerrilleros de las disidencias de las FARC en la capital araucana. La compañía Uriel Londoño, esta compañía tiene como cabecilla alias Pescado Felipe y pues está haciendo acciones contra la población civil, especialmente extorsiones en el municipio de Arauquita. Esa estructura ha venido siendo afectada de manera reiterada por las operaciones que ha desarrollado la Fuerza de Tarea Quirón y la Brigada 18, donde se han capturado personas, donde menores de edad se han protegido y se han entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también se les ha incautado importante material de guerra y armamento. El alto oficial manifestó que 10 de los subversivos se presentaron a un batallón del ejército en el municipio de Arauca. Este es un evento que se presenta cuando 10 integrantes de esta estructura se presentan a una de nuestras bases militares que está ubicada en Puente Lipa, en el municipio de Arauquita. Se presentaron allí 10 integrantes de esta estructura, portando armas cortas y manifestando su deseo voluntario de no continuar en esta estructura. Se reciben, se atienden, la mayoría de ellos son personas indígenas y también había menores de edad allí, cuatro menores de edad. Dentro de esas menores de edad hay una niña venezolana que fueron colocadas inmediatamente a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ordena la norma y los protocolos para proteger a estos menores. Las tropas del ejército realizaron operaciones hasta llegar a una caleta de las disidencias de la FARC. De allí se desprende una operación militar que hicimos la siguiente noche, precisamente para recuperar el armamento largo que esta estructura tenía. Llegamos a una caleta, allí encontramos 13 fusiles que son los que presentamos ante ustedes en el día de hoy, municiones, material de intendencia, material importante. También se desmovilizaron dos personas más para un total de 12 personas. También cerca del lugar se encontró una fosa común donde se encontraron tres cadáveres. Y en otro lugar, en un campamento donde ellos estaban, también se encontró allí una fosa común. Esa fosa común, todo ese ingreso se hizo con policía judicial, quienes hicieron toda la experticia de los sitios de los acontecimientos. Y allí se encontró una fosa común donde aparecieron tres cadáveres, dos de hombre y uno de mujer. Y está la fiscalía y la policía judicial en los procedimientos que corresponden cuando se encuentran estas personas que han muerto. Alias Pescado, cabecilla de las disidencias de la FARC del INQUE en el área rural del municipio de Arauquita. Esta estructura del INQUE en el área rural de Arauquita, en el municipio de Arauquita, es una estructura que se ha venido caracterizando por permanentes y continuas extorsiones a comerciantes de la zona. Llaman por teléfono, citan a las personas a pagar. Nosotros ya habíamos hecho varias operaciones contra esta estructura. Inclusive una vez les quitamos 15 millones de pesos y capturamos a una persona en un campamento que tenían allá. Y pues es una tranquilidad para esas comunidades, especialmente del oriente de Tame y especialmente allá del municipio de Arauquita, Puente Lipa y todos sus alrededores, porque era una estructura que venía generando zozobra e inseguridad en esa zona. Las operaciones militares se mantienen en todo el departamento de Arauca para contrarrestar a los grupos al margen de la ley.